...volvemos a Formiche Alto donde dejamos a David... ...con sus plantas de hisopo a punto de recolectar... ...pero en ellas hay unas invitadas muy especiales... ...el zumbido que se oye ahora por ejemplo pues es que claro... ...al ser la última planta que hay... ...acuden todas las abejas que luego las veremos... ...porque el hisopo es una planta muy... ...creo recordar que ya se utiliza, ya sale en la Biblia... ...ya sale como que se utilizaba como para... ...se utilizaba para bendecir a... ...se mojaba en agua bendita y se bendecía a la gente... ...y claro pues ahora sí que es verdad que están... ...todas las abejas y todo pues están aquí... ...que es lo que luego veremos que es la miel de hisopo... ...que es una de las mieles que se consideran mejores que hay... ...porque tienen mucho poder curativos". ...pues llévanos donde las abejas hacen ese elixir de la eterna juventud. "...ahora vamos a ver las colmenas... ...la verdad que es todo natural, quiero decir vamos a... ...esto es lo más natural que hay... ...tenemos que pasar, tenemos las vacas, las colmenas... ...y las aromáticas". "...aquí conviven todos tan a gusto". "...las vacas y las abejas... ...pues bueno es algo que... ...que conviven... ...no... ...ni las... ...ni una les hacen daño a una... ...ni las otras les hacen daño a otras... ...o sea que pueden estar... ...las colmenas junto a las vacas... ...que no las tiran... ...ni se acercan... ...ni... ...porque son animales". "...ya no están, están más abajo". "...no las tienes localizadas... ...no las encuentras". "...no las encuentro... ...es que las colmenas normalmente... ...se meten... ...bueno escondidas... ...se meten entre el monte para que... ...bueno para que la gente no vaya... ...a ver... ...bueno... ...tener en cuenta que claro... ...como todos los animales pican y tal... ...y para que no haya problemas... ...con la gente... ...ni nada... ...pues se suelen meter... ...en mitad del monte... ...y evitar también robos y eso... ...pero bueno... ...eso también es para... ...de precaución... ...para que la gente no... ...pues no... ...no... ...no les hagan nada... ...las abejas a ellos... ...claro está". "...las has escondido tan bien... ...que ni siquiera tú... ...das con ellas". "...en algún sitio están". "...hombre... ...eso es obvio". "...no las encuentro... ...jajaja... ...las colmenas... ...es que como las lleva... ...no son mías... ...las colmenas... ...este año las ha puesto... ...un amigo... ...de Villarruengo... ...luego os enseñaré... ...mieles la palomica... ...y las ha puesto... ...para probar a ver... ...para sacar miel de hisopo... ...porque claro... ...como esté muy buena calidad... ...las ha puesto". "...acabáramos... ...pues llámalo... ...y no buscamos al Tuntún". "...ahora si no lo llamaré... ...Néstor... ...¿qué tal Néstor?... ...ahora he hablado... ...con el que tiene la miel... ...y justamente... ...se las ha bajado... ...porque como venía ayer frío... ...se las ha bajado... ...a la parte de... ...de Valencia... ...para pasar el invierno". "...pero seguro que llevas un bote... ...escondido por el coche". "...esta miel... ...como veréis... ...la he cogido... ...porque ya es asada... ...es más... ...es una miel... ...completamente... ...como aquel que dice... ...bueno es una marranada... ...pero bueno". "...pero eso lo hacemos todos". "...que lo hacemos todos... ...es una miel pues... ...más... ...totalmente opaca... ...digamos... ...está muy buena... ...está muy buena, muy buena". "...que aproveche David". "...fill the void... ...with vibrant... ...colors of hope".